Hola amigos de Palizaland Televisión, hace unos días se ha anunciado que la Willysop Channel, la primera tienda virtual notoria puesta en una consola de Nintendo, será cerrada en el 2019. Después de la publicación de esta noticia respecto al cierre del servicio, Nintendo se ha pronunciado. Y Mario nos va a explicar la razón por la que ya no apoyará a Nintendo este servicio, entre otros temas. Hola Mario, bienvenido a este segmento, cuéntanos. ¿Por qué Nintendo ya no apoyará a la Willysop Channel? Ahora que los clientes han cambiado a la Nintendo ISO, en la Nintendo Switch y la familia de sistemas de Nintendo 3DS, nosotros planeamos enfocar nuestros esfuerzos en esas áreas. Debido a eso, la Willysop Channel cerrará en el 2019 después de 12 años de operación. Nosotros agradecemos sinceramente a nuestros clientes leales por apoyar a la Willysop Channel en sus sistemas Wii. Por favor note que el contenido descargado de la Willysop Channel pueden ser transferidos a un sistema Wii usando la herramienta de transferencia del sistema de Wii. ¿Podrán los usuarios aún jugar juegos de WiiWare que ya han comprado? Sí. La habilidad de redescargar juegos de WiiWare y consola virtual también parará en algún punto. Nosotros anunciaremos detalles específicos mientras que se acerte el momento. ¿Cuándo se terminarán todos los servicios de la Willysop Channel, incluyendo la habilidad de redescargar? Los usuarios podrán añadir puntos Wii hasta el 26 de marzo del 2018 y comprar contenido en la Willysop Channel hasta el 30 de enero del 2019. En el futuro, cerraremos todos los servicios relacionados al Willysop Channel, incluida la habilidad de redescargar juegos de WiiWare y de consola virtual. Así como la herramienta de transferencia del sistema de WiiWare, el cual transfiere datos del sistema WiiWare al sistema WiiWare. Nosotros anunciaremos detalles específicos mientras se acerca ese momento. ¿Qué pasará con los Willyspoints que no se han usado? Nosotros alentamos a las personas a gastar todos los puntos WiiWare no usados antes del 30 de enero del 2018, pues después de esta fecha ya no será posible comprar contenido de la Willysop Channel. Reembolsos de los puntos WiiWare son posibles. Los puntos WiiWare no se pueden usar para dar fondos a una cuenta de isopo cuenta Nintendo. ¿Cómo podrán los usuarios transferir contenido de WiiWare y consola virtual a un sistema más nuevo? Para más detalles en cómo transferir contenido de Willysop Channel a un sistema WiiWare, favorea esta página de apoyo. A favor tenga en cuenta que la habilidad de transferencia será removida en algún punto en el futuro. Nosotros haremos un anuncio con los detalles específicos mientras que ese momento se acerte. ¿Podrán los usuarios aún comprar juegos de WiiWare después que cierra la Willysop? Algunos juegos de WiiWare están disponibles de Nintendo ISO en los sistemas WiiWare. Asegúrese de chequear las ofertas de la consola virtual en la Nintendo ISO para ver sus juegos clásicos favoritos. ¿Qué impacto tendrá el cierre de la WiiWare en mi servicio de Netflix, Hulu, etc? ¿Cierra interrogación? No tenemos nada que anunciar en este momento. Bueno eso fue todo por hoy. Para mí fue un placer acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabes no dudes en apoyarnos con tu like y suscribirte para que no te pierdas las novedades de Nintendo.